¡Leo! ¡Leo, esta semana vamos a tener que cuidar mucho la preocupación! Sí, sí, como lo oyes tú tan seguro. Que siempre vas por el mundo diciendo esto, va a ser así, tienes razón. Pero fíjate que esta semana no. Para que te me prepares, vas a andar sospechando de todo el mundo. De repente vas a decir, uy, no me habló. ¿Pero por qué no me habló si no le he hecho nada? Mucho cuidado con eso. Trata de agarrar las cosas fríamente porque eres tú, no eres la gente, definitivamente. Así es que si de repente despiertas celoso o celosa este día, si de repente dices, es que yo creo que me están engañando porque veo a mi pareja, pues, más distante. O si todavía no eres casado ni tienes pareja y de repente estás dudando de todo el mundo, eres tú, no es la gente. Y hay que tener mucho cuidado y bueno. Hablando de estas cosas, en el amor para las parejas, justamente, mis ángeles, la desconfianza ofende. Y más cuando no se nos están dando motivos para tener dudas de nuestra pareja, de que, ay, tiene mucho rato en el celular. ¿Quién sabe a quién le estará mandando mensajes? Van, le quitan el celular y resulta que está jugando el caballero o la dama anda viendo sus fotografías en Instagram. Ah, pero Leo, celosísimo va a estar esta semana. Hay que tener mucho cuidado con la desconfianza, hay que tener mucho cuidado cuando señalemos a nuestra pareja que nos anda engañando o cuando le preguntemos que lo vemos raro o la vemos rara, porque esto podría desencadenar algunos pleitos en casita. Vamos a evitarlos y vamos a portarnos bien. Fíjate que esta semana, Venus va a andar por ahí listo para llevarte de la mano a una semana llena de amor, de comprensión, de besitos y abrazos. Trata de que así sea toda la semana, no andando con desconfianzas. Acuérdate que cuando desconfiamos, esa relación ya va muy mal y entran en crisis. ¿La confianza es la base de una relación? Así es de que más que desconfiar, hay que analizar si realmente tenemos razón. Yo aquí se los digo con mucha frecuencia, Leo, las palabras nos endulzan el oído, las palabras nos engañan y ahorita en estos momentos lo vemos mucho incluso con los políticos. ¿Cuántos gobiernos no hay en este momento en el mundo donde llegan al poder a base de pura palabrería? Ya que están, fíjate que no. Básense en hechos, mis ángeles, no en palabras. Vean cuáles son las actitudes de la pareja. Vean qué es lo que hace esa pareja y de las palabras, mis ángeles, por favor, no se fíen. Menos si las palabras se las están diciendo terceras personas. Que de pilón, esa persona que nos está diciendo las cosas, no se lleva bien con nuestra pareja. Entonces, casados y casadas de Leo, cuidadito esta semana con los celos y con las desconfianzas. Vamos a tratar de que nuestra relación camine bien. Si tenemos dudas, lo preguntamos bonito. Pero nada de andarnos con desconfianzas para evitar que nuestra semana se vaya a poner demasiado intensa. Y bueno, los solteros, bueno, pues ustedes como de costumbre van a andar brillando como solecitos por ahí. Van a estar ustedes también muy celosos con los amigos, con ese motivo de sus pasiones y desvelos, ya sea que les guste él o ella. Van a andar por ahí dudando de que, ay no, pues ya le iba a invitar a salir, pero no, de seguro me está engañando. No, 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 ni para qué le invito. Mis ángeles, relajados, esta semana hay que calmarnos, hay que tomarnos las cosas con filosofía. Y si tienen ganas de invitar a alguien a salir, adelante, porque es en esa cabecita donde está sucediendo una guerra. Y créanme que tal vez a la otra persona a ustedes no le gustan, le encantan. Pero bueno, mis ángeles, también en el asunto del trabajo les vuelvo a repetir, mis ángeles, no amores dentro de su trabajo. Si es ahí donde está ese motivo de sus alegrías, ese motivo de sus suspiros, mucho cuidadito porque en el trabajo no es el mejor lugar para tener relaciones sentimentales. Dicho lo anterior, ¿cómo me les va a ir en la salud? Bueno, en cuestión de salud van a andar bien, definitivamente, pero sí bastante nerviosos. Como ya les comentaba al principio de este video, van a andar desconfiando de todo el mundo. Y con esto sí hay que tener un poquito de cuidado. De nada sirve que vayan a andar bien con sus defensas, que se vayan a sentir llenos de energía. Si van a andar preocupados, mis ángeles. Ahora sí que vamos a tratar de que el estar sanos esta semana sea de mente y de cuerpo. Así es de que si se me preocupan o algo hay que distraernos, son ustedes, mis ángeles, no es la gente. Los de las dudas van a ser ustedes, acuérdense de esto. Y bueno, por otro lado les recuerdo que todavía no salimos del asunto este del bicho. Bueno, ahí les encargo que se me cuiden, porque Júpiter sí puede hacerles el favor de bajarles un poquito las defensas. Y ahí sí podríamos estar en problemas. Ya saben, no al intercambio de fluidos. Ay, ya sé, la abuela es una aburrida, como ya está vieja, pero ustedes que son jóvenes y bellos. Pero, ¿qué creen, mis ángeles? La salud es primero. Así es de que se me cuidan. Si quieren salir por ahí, pueden hacerlo, pueden caminar, pueden platicar, pero cuidadito. Sobre todo si ven que hay personas que andan resfriadas o que ven que algo no anda bien. Yo ayer estaba observando a una jovencita que le prestó el lápiz de los ojos a otra amiguita. Eso nunca lo hagan, mis ángeles. La otra persona, si trae alguna infección en los ojos, ya se las pasó. Y pues no. Y Leo, esta semana va a estar atrapando virus en ese sentido. De salud vas a estar bien, fíjate bien lo que te digo. Pero de los bichos que tú invites a tu cuerpecito, eso ya es puntu y aparte. Así es de que vamos a cuidarnos, alejarnos de personas que veamos nosotros, que traen gripita, que se andan sonando la nariz. Vamos a evitarnos que nos manden a la cama. ¿Por qué? Porque Leo, pues es todo fortaleza. Y esta semana, salvo que tú te busques una enfermedad, no tiene por qué pasarte nada. Pero bueno, mis ángelitos, ¿y cómo me les va a ir en el trabajo? Bueno, pues esta semana los leones pues brillan. Y mal que bien levantan un montón de envidias en los trabajos. Los tres hermanitos del fuego generalmente son bastante buenos en lo que hacen. Y aparte son agradables, o sea, tienen su encanto. Y esto muchas veces molesta a la gente que brille un poquito menos que ustedes. Mis ángelitos, esta semana me les pueden poner algunas piedritas en el camino. No se me preocupen. También es parte de la energía de la semana que se nos van a trazar algunas cosas. Pero nada que sea lo suficientemente grande para que ustedes bajen ese ánimo que traen. Si las cosas se detienen, no me acuerdo a qué signo se lo decía hace unos momentos, pero a ustedes también se los repito. Si las cosas se detienen por alguna situación, si de repente ven que algo que iba muy bien en un momento dado ya no camina. No traten de forzarme situaciones, acuérdense de lo que siempre les digo yo en este canal. Hay que ir con la corriente, no contra la corriente. ¿Cuántas veces nosotros vamos de salir de algún lugar, todo nos sale mal? Y ya que llegamos al lugar resulta que fue, en lugar de decir fue un éxito total, uy, todo me salió súper mal. El galal no me gustó o la muchacha con la que me quería ver, ya que la vi en vivo y a todo color, pues nada que ver con las fotografías de Instagram con filtro. ¿Cuántas veces no les pasa eso, mis ángeles? ¿O cuántas veces no decimos, uy, no, esta mañana como que no tengo ganas de ir a algún lugar y al rato se enteran que le pasó algo a toda esa gente que fue? No me forcen situaciones, vamos a confiar en que realmente tenemos una fuerza divina que se encarga de cuidarnos, de que no nos pase nada. Vamos a confiar en que nuestro ángel de la guarda, si nos vamos a meter en algún problema, nos va a detener. Y en el trabajo, si ustedes traen por ahí algún tipo de enemigo que me les puede estar poniendo piedritas, ni se preocupen, mis ángeles. Hay una cosa que se llama karma y más tardamos en hacer las cosas que en pagarlas. Y en este caso, en el trabajo, si tienen algún tipo de frenito que no me los deja salir adelante, eso se va a levantar y ustedes van a poder seguir adelante. Simple y sencillamente no permitan que los pequeños obstáculos me los vayan a desilusionar. Ustedes siguen con esa moral alta, porque las cosas van a ir bien y al final de la semana lo que me los va a esperar es el éxito, como siempre. Así que ya lo saben, en el trabajo vamos a evitar los problemas con los compañeros y desesperarnos. Y bueno, los leones que no tienen trabajo, no se dejen presionar, mis ángeles, si ustedes en este momento lo que les están ofreciendo no es lo que ustedes necesitan o lo que ustedes en un momento dado creen que los haría felices. Y digo felices porque el ambiente del trabajo también es muy importante para que nos vaya bien. Hacer algo que nos guste es importante. La mayoría de nosotros tal vez tenemos algunos trabajos que hacemos por dinero, pero que no nos gustan del todo. Y sí, efectivamente, así es, se nos paga por ir a trabajar y precisamente por no ser agradable se nos paga. Pero no necesariamente tiene que ser totalmente desagradable. Así que, Leo, no te dejes presionar si te están ofreciendo algo y tú no te sientes del todo conforme o no sientes que vaya a ser un buen lugar para que te desenvuelvas, ni siquiera te preocupes. Espérate un poquito que las oportunidades van a seguir llegando. Esa no va a ser la última y en el trabajo necesitas sentirte cómodo también tú. Lo que vayas a hacer necesita gustarte aunque sea un poquito para que lo puedas desarrollar. Si no sientes eso en este momento, pues espérate a la próxima semana para que vuelvas a intentar buscar un trabajo. Pero esta semana, si quieres buscar trabajo, lo puedes encontrar. Pero si lo que te están ofreciendo no es lo que tú quieres, tienes altas probabilidades de decir, sabes qué, no me gustó y dejar ese trabajo. Así es de que si no estás muy convencido, la próxima semana es el momento de volverlo a intentar. Y bueno, esta semana con la familia Leo. Bueno, por ahí traemos a Urano y fíjate que digamos que no está muy bien aspectado para ti esta semana, lo cual quiere decir que tus relaciones familiares, pues si no es que vayan a ser malas, tampoco van a ser fáciles. Eso tiene mucho que ver con las desconfianzas que ya platicamos hace unos momentos. Ya sea que tengas pareja y estés desconfiando de la pareja o ya sea que vivas en casa con tus padres y todo lo que te digan te suene a que te están engañando. Y generalmente a la gente cuando la ponemos en duda, pues eso molesta, no me vas a decir que no. Sí, sí, a ti también te molesta porque cuántas veces no te quedas con cara de coronel diciendo, ¿cómo? ¿No me crees? Ah, ¿verdad? Esta semana vamos a tratar de evitar las tensiones familiares. Si tú ves que un comentario molesta, si tú ves que de repente alguien de la familia llega de mal humor, mejor te me alejas para evitar problemas. La relación con la familia esta semana puede ser bastante tensa, puedes sentir que se está invadiendo tu privacidad, puedes sentir que te están haciendo preguntas con doble intención. En realidad el estuvo no es la familia, ¿eh? Así es de que vamos a tener mucho cuidado con nuestras contestaciones y sobre todo si hay malentendidos dentro de la familia, vamos a tratar de aclararlos en el momento sin enojarnos, Leo. Porque acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, donde dos personas gritan no se entiende ninguna de las dos. Vamos a tomarnos las cosas con mucha calma esta semana. No va a ser una semana fácil con la familia, les advierto. Así es de que hay que tomarnos los comentarios y todo lo que suceda en nuestro núcleo familiar con filosofía. Lo que te convendría mucho esta semana, Leo, es llamar a esas amistades, a esos familiares, que pues tienes tiempo que no ves a partir de lo del bicho, todos nos alejamos un poquito de la gente que queremos. Y tú eres muy social y de repente sí te has visto un poquito retraído. Hay que llamar a esas amistades, trata de distraerte, trata de retomar esas amistades de las que te has estado alejando. Y nada de quedarte como un hongo en medio del bosque, ¿eh? Solo. Esta semana es más bien para que estés acompañado, para que te rías, para que tengas con quién compartir cositas. Y más porque es una semana en la que vas a poderle ayudar a algunos de tus amigos a tomar decisiones difíciles. Sí, sí, hay algunos de tus amigos que tienen problemas y que al hablar contigo los puedes ayudar a despejar algunas dudas que tengan. O les puedes dar buenas ideas acerca de cómo resolver algunos problemas que me los traen tristes o apagados. Aprovecha esta semana, no te me desgastes con celos ni con desconfianzas. Y bueno, ya lo saben los leones, nada de andar haciendo relaciones amorosas en nuestro lugar de trabajo y se me ahorran muchos problemas. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una semana feliz, llena de bendiciones, llena de alegrías. Espero que esta sea una semana llena de sorpresas agradables para ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, no se me vayan sin suscribirse a mi canal. Luego yo me voy a sentir triste si no lo hacen. Regálenme un like si les gustó el video. Y por favor, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben. Aparte de suscribirse a mi canal, compartan el video con sus amiguitas y con sus amiguitos. Pero bueno, mis angelitos, no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Y ya saben, mis ángeles, les deseo solamente cosas lindas para esta semana. Muchísimas gracias por su tiempo.